¿Cómo puede seguir adelante? Como si nada, una nación en la cual 43 jóvenes que estudiaban para ser profesores fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Y toda la fuerza del Estado no ha sido capaz de explicar satisfactoriamente lo que sucedió y mucho menos de encontrar a esos normalistas o sus restos, sino que ha urdido una serie de maniobras de confusión y encubrimiento que devienen en una irritante patraña con sucia pretensión de verdad histórica. ¡Gracias!